Se suspendió la medida de fuerza, las novedades son buenas para los trabajadores ya que se logró unos beneficios que no se le contemplaba a Guardia Urbana como el adicional de Contralor de Seguridad Vial, que es el 41% de lo que cobra en categoría 5 del básico de la categoría 5 y también empezar a trabajar en el adicional para los compañeros de banda de música por su tarea, ya que sea un adicional por tarea de músico, por tarea específica, porque también creemos que les corresponde, no tienen día, trabajan sábado y domingo, feriado, y son cosas que les corresponde y al sindicato plantearle que hoy se logró gracias al esfuerzo de esta unión que está demostrando que tiene nuestro sindicato. ¿Qué pasó con la situación de malos tratos e improperios contra los empleados municipales en la planta de residuos? También fue puesta conocimiento del intendente, el intendente demostró que hay una madurez entre tanto la clase política como la dirigencia gremial en el diálogo y de solucionar estos problemas y de respetar la carrera administrativa y comprendiendo que los trabajadores municipales somos facilitadores de las tareas por la experiencia que tienen y por esas ganas de colaborar. Y hoy le podemos decir que hay un compañero con 32 años de servicio que se va a hacer cargo de la administración de lo que vendría a ser la planta de residuos sólidos urbanos, el señor Shaul Argañará, y contento por estos reconocimientos y creemos que esto va a empezar a pasar casi en muchas áreas de la municipalidad porque tenemos buenos trabajadores y con ganas de trabajar. Según la versión que llegó a la prensa, habría solicitado que el anterior funcionario de esta área habría sido removido por esta situación y la lucha del SOEM. Hablamos del funcionario Ripoll que estaba al frente de la planta de residuos. Sí, nosotros queremos ser respetuosos de eso, es una decisión del intendente, acá había una realidad que era cuestionada en muchas áreas, pero bueno, la decisión le corresponde al ejecutivo y somos respetuosos de esas decisiones que el intendente tome. ¿Cómo continúa la lucha o en qué sectores de la municipalidad van a seguir con este tipo de medidas o qué se va a hacer en el corto plazo? Todos los martes y jueves se está ya viniendo el cuerpo de delegados, se están priorizando las tareas y se está acercando cada reclamo al secretario de gobierno para que se vaya solucionando y hay un compromiso de solucionar y no llegar a estas medidas de acción directa que no sirven tanto ni tanto al ejecutivo como a la institución gremial. Nosotros somos solucionadores y facilitadores y esa es la intención del sindicato. ¡Gracias!